Gracias Padre bendito por ayudarnos siempre Por eso te alabamos con todo nuestro corazón Hay momentos en la vida de tristeza y dolor Hay momentos en la vida que ya no puedo más Pero clamo al Señor desde el cielo y en mi voz Por eso te animo hermano, esfuérzate por favor Es necesario tener que sufrir Es necesario tener que llorar Pero hay que orar sin cesar Porque Jehová es nuestro pastor Es necesario tener que sufrir Es necesario tener que llorar Pero hay que orar sin cesar Porque Jehová es nuestro pastor Hermano Manuel Elías Hermano Manuel Elías Sigamos adelante La palabra dice Bienaventurado aquel que llora Porque ellos recibirán consolación Gracias Señor Aleluya 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 Hay momentos en la vida que ya no puedo amar Pero clamo al Señor desde el cielo y en mi voz Por eso te animo hermano, esfuérzate por favor Es necesario tener que sufrir Es necesario tener que llorar Pero hay que orar sin cesar Porque Jehová es nuestro pastor Es necesario tener que sufrir Es necesario tener que llorar Pero hay que orar sin cesar Porque Jehová es nuestro pastor Nuestro pastor Que tal mis hermanos y amigos Dios les bendiga Les saluda Manuel Elías Es un privilegio para mí poderles saludar a través de este medio Juntamente con mi hermano Alfonso López Que me acompaña en este video En la cual estamos muy agradecidos con Dios Por habernos permitido escribir este precioso canto Que sin duda va a ser de mucha bendición para muchas vidas Quiero agradecerles Quiero agradecer también a mi hermano Santos Pastor Álvarez Mi hermana Lidia López Hernández Gracias por apoyarnos de una manera muy especial Sinceramente no hay palabras verdad Con que podamos expresar nuestra gratitud Hacia esa pareja de hermanos que están en Atlanta, Ionia Que yo lo bendiga donde quiera que estén Pues hermano Alfonso también tiene palabras de agradecimiento Así que muchas gracias mis hermanos Bueno gracias por el apoyo también al ministerio A la familia A todos los que van a ver este video Ya que este canto fue inspirado por el hermano Manuel Elías Ya que gracias hermano por tomarme en cuenta Y a la familia también que promovió este Esta alabanza verdad Así que bendiciones también a Ungidas Producciones Gracias por el apoyo Bendiciones Bendiciones a todos que yo me lo bendiga Desde San Carlos hija para el mundo entero Que yo le bendiga Fuertes abrazos para todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video